Desde Ecologistas en Acción se está expectante ante el posible desmantelamiento del grupo de la central térmica como también posible paso previo al cierre de las instalaciones. Así al menos lo entiende su portavoz en Alcos que opina que el anuncio de Iberdrola no deja de ser, ha dicho, una consecuencia más de la burbuja inmobiliaria en España, porque la central se concibió con sus características actuales para tener entonces un mercado que no paraba de construir. También recuerdan cuando el ministro de Guindos citó a las compañías eléctricas para rebajar el número de megavatios en España, pero sobre todo revista los argumentos por los que un día Alcos constituyó su propia plataforma social contra las térmicas. Porque el cierre de un grupo de la central térmica de ciclo combinado en el arco de la frontera de la empresa Iberdrola pues viene a ser una consecuencia más de la burbuja inmobiliaria para construir y de hecho en todos los documentales que la gente puede ver en la TED y todo, se sabe que la energía, o sea, para construir mucho, es merecer mucha energía. Es decir, que aquí no solamente creció una burbuja inmobiliaria, sino que creció una burbuja energética. En el año 2013, en marzo del 2013, el señor Begindo, ministro de Industria de este país, citó a todas las energéticas de este país para instar a la desescalación de megavatios en este país. Es decir, que esto ha crecido al albor de lo que es el dinero negro en este país, al albor de lo que es un político sin proyectos de futuro, políticos que solamente van a la inmediatez de la ganancia económica sin medir el desastre que posteriormente pueda haber en los años de nidero, incluso generaciones de nidera. Sabemos que esta crisis a nivel internacional en unos países ha venido por unas razones, en otros por otras. En nuestro país ha sido burbuja inmobiliaria asociada a burbuja energética. Los ecologistas, así pues, sostienen que la clase política que ha dirigido el país durante los últimos tiempos ha primado a las grandes empresas, dicen, y al poder económico por encima de los daños medioambientales generados. Van desde las neurológicas, las energéticas, autoinmunes, van en muchos órdenes de sistemas orgánicos. Las alteraciones, las alteraciones también vienen por muchas agresiones al medioambiente, entre ellos la de la central térmica, pero no es única, no nos olvidemos. Nosotros hablábamos de que habría más armas, de que habría más procesos alentos, de hecho se han dado. Es difícil determinar porque a las instituciones públicas, a los políticos que vienen en este país, no les interesa la salud de los ciudadanos. Lo que les interesa es la ganancia de las empresas que son de amigos suyos. Y esta valoración, cuando nosotros desde la plataforma artística de Arco solicitábamos al gobierno andaluz que se hiciera un estudio del estado de salud de nuestra comarca, en nuestra comarca que podría ser un estudio de 20 kilómetros de radio alrededor de la central térmica, obtuvimos el silencio por respuesta. ¿A los políticos les interesa la salud de los ciudadanos? Creo que no. Creo que no. Solamente les interesa un escaparate, donde ellos queden bien la ignorancia de la gente, que sea la misma y los ciudadanos no cumplimos con datos para valorar estas cosas. De hecho, tanto la plataforma ciudadana no a las técnicas como ecologistas en Acción lleva casi ocho años demandando a la Autoridad Sanitaria de Andalucía un estudio de salud sobre la población, un estudio que venga a determinar la relación enfermedad-existencia de la central de ciclo combinado. No embargo, ecologistas apunta también a la dudosa contribución de otras empresas locales a la calidad de la salud en el municipio. La portavoz de ecologistas va más allá para defender las energías renovables, porque, aunque más caras de producir, suponen, ha dicho, un beneficio a corto, medio y largo plazo para el medio ambiente. De ahí que apueste por la inversión pública en esta materia.